Muy buena gente, bienvenidos al canal Para los que se han aprendido a que os posee por aquí Un afectuosísimo, buenísimo saludo, claro que sí Para todos los que han sido socios de este Selecto Club Y bueno, estoy de vuelta de mi periplo Por la dimensión de Lent, que no me ha gustado nada Y bueno, traigo aquí cositas Para guardar, así que a ver, vamos a ver Ponemos aquí el cofre Perfecto, vamos a ir guardando Cositas, esto que desee Es que mando una pala guapísima, la verdad A ver, eh... Vamos a guardar por ahí, por ejemplo Las cabezas de dragón Bueno, una tenemos que ponerla Por lo menos una Por lo menos una Vale, perfecto Ponemos esto por ahí Vale Este peto lo ponemos ahí Genial Vamos a guardar ahí los dos soportes para pociones ¿Y qué más podemos dejar? Esto de organizar es un poco coñazo, eh La verdad A ver, un poquito de oro que he encontrado por ahí Vamos a dejar aquí todos los materiales De dimensiones raras y extrañas Cuando tengamos Cuando vayamos al templo Al templo marino Que se llama Al monumento marino Pues también guardaremos ahí todas las cosas Vale Vale Esto por ahí Esto por ahí Esto por aquí Vamos a guardar las cositas que normalmente Utilizamos Vale Es importante tener en el cofre cositas importantes Es importante tener en el cofre cositas importantes A Toluse A finales de 2019 Afirma Es importante tener en el cofre cosas importantes Tin, 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 tin ¿Qué más se puede decir? Vale Y esto lo ponemos por aquí, por ejemplo Bueno No es que sea el sitio más guapo Del mundo mundial Pero de momento Puede valer Vale Vale O sea Un zombie que se está abrazando ¿Dónde andará el zombie, tío? A ver A ver Y Y Y Y Y Y Estar dos Solo tengo dos Claro Hay que tener un poquito de cuidado con estas plantas Porque si las talas desde abajo Pierden los frutos Lo que hay que hacer es Ir a por los frutos Y cuando el fruto cambie de color Eso quiere decir Que ya no va a crecer más ¿No? Vale Vale Cofrecitos Pin Pan Pum Vale Perfecto Vale Vamos a empezar a A teñir Ahí un poquito de tinte A ver Vamos a empezar con el negro Vale Vamos a hacerlo despacito Que no hay prisa Pues que ganas tenía de esto Vamos a ver Eh En busca de almacenamiento perfecto Eso no quiere decir Un almacenamiento automático No es así Sino Sino Cómo Cómo clasificar la cantidad De objetos Que tiene Que tiene Minecraft A ver Ese es el color Normal ¿No? Vale Ese es el negro Madre mía Madre mía Jajaja Cómo clasificar Cómo ordenar correctamente Las cosas En los cofres De momento La única clasificación De la que estoy orgulloso Y que normalmente sigo Es Los objetos Que se farmean con la pala Los objetos Que se farmean Con el hacha Y los objetos Que se farmean Con el pico De acuerdo De esa manera Conseguimos meter Bastantes tipos De bloque En el mismo saco Pero es que Hay tantos materiales Hay tantas cositas Que al final Es complicado Vale Tenemos el rosita Perfecto Vamos a poner aquí El rosita Aquí debajo Por ejemplo Luego los colocamos Ya Cuando tengamos Todo Los colocamos Vale Vale Esto por ahí Perfecto Bueno Hay que ir haciéndolos todos Poco a poco Vale No repetir Obviamente Vale 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 Eso por ahí Vale Vale Que me falta Que me falta Creo que hay dos tipos De grises ¿No? No Vale 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 Y el gris Clarito Perfecto 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 Vale 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 A ver Eh... Joder No A ver Bueno Una cosita Que os parece Yo creo que Definitivamente Vamos a jugar Sin shader La verdad Sé que no se ve igual Sé que el shader Mola más Pero es que Joder Mirad que Que nivel de renderizado Tenemos Si me están Bredando Whatsapp Me cachis En la mar Para un ratito Que tengo Para grabar Troco Y es que estoy más concentrado En los Whatsapp Porque sé de que son los Whatsapp Que en jugar y comentar Me cachis En todo lo que se ve Esto de ser adulto Tío Tiene sus cosas buenas Pero es un coñazo Que alucinas No, no, no No te escapes No te escapes Vale Ahí tenemos los verdes Que tenemos el verde Oscuro Que es un poco feucho Y el verde lima Me parece que se llama Vale 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 Que es un poco feucho 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 A ver Chunks Vamos a poner por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo 10 A ver Vamos a ponernos el saber ¿Que se ve mejor con Shader? Por supuesto que se ve mejor con Shader Es que mola Cantidubi Pero es que el tope renderizado Si quiero que esté por encima de los 30 FPS No, 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 no ¿O sí? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas frutas? 4, vale, vale, perfecto Perfecto Se ve genial La verdad es que se ve genial con Shader Pero es que me da un poquito de coraje De tener tan poca renderización Ver tan poca profundidad A ver Vamos a quitar Y vamos a poner este ahí Perfecto Vale Y aquí ponemos los dos verdes Primero el oscuro Y luego el verde lima Zulker Box Y me quedan dos Y me quedan dos Porque el morado no es morado Es el color por defecto ¿Vale? Ese es el color por defecto Me quedan Me quedan dos Tío Que dos colores Joder Madre mía Que dos colores me quedan Tío Bueno Vamos a plantar las plantitas Y ya está Y luego ya veremos lo que hacemos Y... Tío Tío He puesto el Cian Ah El morado El morado Tío El morado puede ser uno Claro, claro Joder Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos? Vale ¿Y el otro? ¿Y el otro? Vale, vale, vale Joder Sí Juanma Ese es precioso El morado Tío Perfecto Vale O sea Tenemos rosa Tenemos rosa fuerte Y... Tenemos morado O sea Hay como tres colores Bastante similares Y me falta uno, tío Tenemos dos filas de ocho Que hacen dieciséis Pero uno De los que tenemos Joder con los whatsapp, tío Hay que dejarme, por favor Una horita A mi bola, tío Es que no os voy a contar Mis problemas Porque No me va a hacer el lugar Ni el momento O sea Lo que menos os apetece Es escuchar a Dolus Quejarse del universo Pero de verdad O sea Llevo una semanita Trabajando A tope Sirope Y encima Recibiendo collejas Cada dos por tres De personas Que nacen Ni la mitad que yo Pero bueno En fin ¿Qué vamos a hacer? De hecho tengo una mala hecha encima Que te lo juro Me está costando hasta comentar Pero bueno Por suerte Tengo una forma de ser Bastante Maja Y simplemente Con tintar Cajitas de Sulkerbox Mi corazón Se hincha De placer y de gozo A ver ¿Qué color me falta? Tío ¿Qué color me falta? Joder macho ¿Qué color me falta? Bueno De momento Cositas que tenía pensado Que estoy viendo aquí de rojo Que tenía aquí apuntado Vamos a hacer una granja De lana Voy a despreocupar un poquito Del móvil Porque o estoy jugando O estoy con el mel Las dos cosas al final Ni atiendo el móvil Ni comento comer de vídeo Y me parece una falta de respeto Subir un vídeo Medio mosqueado Así que vamos a centrarnos Y lo que tenía aquí apuntado Que tengo aquí la libretita Con el diseño Yo creo que con eso me llega A ver Cristal Va a ser una granja Automática de lana Que ya todo el mundo sabe Como funciona Pero yo todavía no tengo ninguna Y como necesito mucha lana Para hacer tradeos Con el pastorcillo De cara a conseguir experiencia Y... Y decir reputación Experiencia y esmeraldas Pues nada Vamos a hacernos una granja De... De lana Claro que sí No tenía pensado hacerlo ahora Lo tenía ya apuntado Porque está viendo como se hacía Y tengo aquí una especie De mini croquis No tenía pensado hacerlo ahora Pero oye Me apetece Hacer una... Ahí va Me apetece hacer una... Una granja de lana ¿Por qué no? Eso me parece que ya no sigue creciendo Pero bueno Si vemos que no crece Lo quitamos Vale Lo primero hacer un poquito de espacio A ver Por favor Porque luego todo eso Tendría que cerrarlo Tendría que hacerlo bien Pues yo creo que vamos a hacer Una especie de valle Alrededor de la casa ¿Vale? Que va a delimitar la finca Y... Y bueno Pues de... De alguna manera Ahora mismo está un poco rural ¿Vale? O sea Tenemos la casa Eh... No te quemes tío No... No me vengas a morder Que no hace falta No te... Joder Que toñas pega El hacha tío Tengo una gana De meterle un afilado Máximo a un hacha Para ver hasta donde llega Simplemente por el puro placer De dar hachazos a mis enemigos ¿Quién me está disparando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno A ver Nos metemos por aquí Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquití Alá, ser libres, amigas mías Ser libres Vuela, vuela Vale, la casa alrededor va a tener Un trocito de jardín, una finquita No muy grande, ¿vale? No quiero un jardín enorme Ya que la casa es suficientemente grande Para lo que realmente necesitamos Simplemente sería hacer Una valla alrededor, no tengo muy claro Cómo voy a hacer la valla Porque de momento, bueno, tengo alguna idea O sea, me gustaría que fuese dormí con blanco Es posible que ponga algún Panel de cristal negro, como hicimos en En el puentecito De... Bueno, el puentecito Que va hacia la terraza y tal, pero tampoco Tengo muy claro cómo lo vamos a decidir Entonces sería un poquito alrededor Tampoco muy grande, ¿vale? O sea, que todo esto habría que quitarlo Y tal Y poco más. Bueno, de momento lo que nos Preocupe, lo que tenemos entre manos Es conseguir un poquito de césped Que ya lo tengo con el toque de seda del pico Vale, vamos a coger otro por si acaso Y vamos a... Perfecto Vale Os voy a enseñar cómo se hace Y... Y bueno, voy a hacerles un poquito por encima Para que veáis, ¿vale? El truquito He puesto una tolva He puesto encima un carril He quitado el carril Y ya automáticamente tenemos el... El carrito encima ¿De acuerdo? Os voy a enseñar un poquito cómo se hace Para que no lo hayáis visto nunca No, 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 no No me lo muevas Madre mía Madre mía Madre mía Bueno A ver Os voy a enseñar un poquito cómo se hace Porque la verdad es que no es nada complicado ¿De acuerdo? A ver Ponemos esto por aquí Vale Cogemos el raíl Ponemos el... ¿Cómo? Ahí, perfecto Ya verás, para meter la baja aquí dentro Ponemos el raíl Genial Ponemos La vagoneta con la tolva Estupendo Perfecto ¿Vale? De esta manera Lo que vamos a intentar Es... Buguear Un trozo de césped ¿De acuerdo? Y que a la vez Lo que vaya saliendo Del farmeo de la oveja Se vaya metiendo en una tolva Que a su vez vaya pasando a otra tolva Y así hasta llegar al cofre ¿Vale? Lo más Estrambólico De este diseño De esta granja Es lo que vamos a hacer ahora ¿De acuerdo? Es el poner la tolva El raíl Por encima La vagoneta con la tolva Quitar el raíl Para que no haya bloques entre medias Y ahora con un pistón Que me he dejado cositas Para variar ¿Ves? Yo creo que esto ya no crece, macho Una vez que quitas el fruto Ya no crece Mientras el fruto sea blanco Yo creo que Que de alguna manera Mmm... Sigue creciendo la planta Pero bueno De momento lo que tenemos entre manos Y lo que nos preocupa Es el tema de Vamos a poner un poquito de iluminación A ver Porque quiero hacer tantas cosas Tío Si ponemos aquí algo artístico Mira, 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 mira A ver Así, así Artístico Mogollón Vamos a quitar esto Y este Perfecto Y en este la podríamos poner A ver Si hacemos así Guapa Guapa Guapale Vámonos Vámonos Mmm... Vale Y vale ¿Eh? Joder, queda guapísimo Estos palitos Molan Cantillo Yo no sé que he hecho toda esta vida Sin estos palitos Podríamos colgar un palito del techo Y en la parte de abajo del palito Un farolillo Mmm... Pues no lo voy a decir No lo voy a probar Para dudar las ideas Espero que este día no caiga en el olvido Como suele pasar Vale A ver Palanquitas, por favor O pistones Genial Y palanquitas Bueno, podemos poner un bloque de redstone Vale Es que estoy viendo aquí el diseño Y digo ¿Por qué leches no ha apuntado palancas? Porque no hacen falta Esas flores tengo que quitarlas, eh Y poner las flores a decorar O como se llame Bien hecho Bueno Lo más estrambólico que tiene este diseño Vale A ver Ponemos ahí el césped Genial Eh... Vamos a... Necesitamos ahí un bloque Que luego vamos a quitar Si yo hago así Y así Perfecto Vale Y acabamos de enchufar Por presión absoluta Este trocito de césped Sobre el que va a ir la abeja ¿De acuerdo? Vale Esto es lo único raro que tiene esta granja Luego todo lo demás Ya es coser y cantar Así que Vamos a poner aquí Una... Mira como pasa Ya veremos luego si pasa Un observador Que va... Que va a mandar un pulso De redstone Al observador que tenemos arriba En el momento que la ovejita Eh... Se coma el césped El bloque de tierra Va a cambiar Con lo cual el observador Va a mandar un pulsito Ese pulsito Va a mandar Eh... Al observador Y el observador Que vamos a meter Dentro del observador Eh... Tijeras va a cortar A la ovejita Porque desde hace No mucho Eh... Si tú metes en un dispensador Un... Una... Una tijera La tijera directamente Poda De... Uy poda Eh... La tijera Esquila A la ovejita ¿De acuerdo? A ver Nos agachamos Pero bueno Pero la granja ya está Echa Lo único que falta es el sistema De cofres Que... Que no voy a hacerlo Porque he hecho una gran liada Aunque no se haya dado cuenta Y es que no he puesto un cofre O una tolva Debajo de... De la tolva primera que hemos puesto Con lo cual En el momento que yo Quite el bloque de... De tierra Que está... Sobre el que está la... La tolva Pues la tolva se va a caer Así que para no repetirlo Luego ahora fuera Es que estoy jugando un poco Perdón Es la primera vez que me pasa Que estoy comentando Y con la cabeza en otro sitio Pero bueno A ver Dame esta Yo creo que con la losa Va a ser más fácil A ver Ovejita, ovejita Me... Estás tocando la colita Y te lo digo Con un buen rollo Increíble Vamos, métete Por favor Métete No, no Las transiciones Con los animales De verdad Son... Estresantes Bueno Voy a meter la ovejita Cierro Me coloco un poquito Los cofres Y dejamos por aquí el episodio Porque más o menos Habéis visto Como se hace La... La granjita esta De... De lana automática Puedes hacer un... Una granja Por cada tipo de lana Que hay Por cada color Pero bueno Yo de momento no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A la primera chaval Vamos, vamos Uff Un tipo de circuitos Recomiendo que hagáis El típico circuito De tolvas Cofre Que es muy sencillo Yo ahora no voy a hacerlo Porque en cuanto quite El bloque de arena O sea, de tierra Sobre el que he puesto La tolva Se me va a ir al garete La... Se me va a ir al garete El pistón La vagoneta Con lo cual voy a tener que repetirlo Así que ahora fuera de cámara Lo hago bien Y tranquilamente Así que chicos Voy a colocar un poquito Los cofres Voy a ir mirando todo esto Y ya dentro de un rato Un poquito más tranquilo Porque tengo muchos guasas Que mirar, la verdad Y... Vale Lo que estoy haciendo ahora Es poner un bloque de... Ahí, perfecto Un bloque de césped Para que el bloque Sobre el que está la oveja Que cuando se come el césped Obviamente se convierte En tierra normal Pues de alguna manera Se propague lo antes posible Y vuelva a tener césped ¿De acuerdo? Así que vamos a... Bueno, por aquí no creo que haga falta Pero así lo tapamos ¿Por qué utilizar cristal? Porque el cristal Cuando lo pones encima del césped No... No bloquea ¿De acuerdo? No quita el césped Bueno, dicho todo esto Hasta aquí el episodio de hoy Siento si no ha sido mi mejor... Mis mejores comentarios Pero bueno Las cosas están como están Espero mañana haceros un capítulo En conversación Muchísimo más divertido Y ya pues salen Haciendo nuestros primeros vuelos Con... Con el litra Y vamos a hacer un vídeo En plan planer de futuro Así que el vídeo de hoy Hasta aquí Espero veros en el próximo gameplay Y sin más que decir Me... Piro vampiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!